Usted me contaba que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos a vivir algo importante. Me temo que lo tuyo es mejor, yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tuve lo morró, el hijo ha venido. Usted me cuenta que hasta le rogué, que no se fuera y que su adiós dejó a su corazón sin primavera. Que al tuve por ahí de la gran mar, yo gané sin poderle olvidar, que hasta luego me la quiere recordar su juramento. No, perdón, no la quisiera de estimar, tal vez lo que me cuentas sea verdad. La mejor nunca esperaba, pero yo no la recuerdo. Usted me cuenta que hasta luego me la recuerdo. Usted me hace mucho gusto. Usted me hace mucho gusto. Saludos a Andréa por irnos a Margarita. Saludos a la Facebook. Y al nube por ahí se va en el mar Y yo canto sin podermelo olvidar Y al canto me la quieren recordar Su fundamento perdón No la quisiera estimar Tal vez lo que me cuesta sea verdad La mejor volvería en la reunión No la recuerdo All right, let's go ahead and bring up Marisol 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 Marisol